Fuimos, un impulso consentido Una decisión perfecta que me hizo sentirme más vivo Vivimos, el momento lo vivimos Dejando una huella en la arena y detestigo el mar Dejando de pensar, solo sentir Poder tener mis brazos alrededor de ti Poder rozar tu piel y conocer A qué saben tus besos Siempre quise enamorarte Y poco a poco formar parte De mil recuerdos que te hagan sonreír Fuimos, un par de locos que tuvimos El valor de ser honestos Y así dejarnos llevar Dejando de pensar, solo sentir Poder tener mis brazos alrededor de ti Poder rozar tu piel y conocer A qué saben tus besos Siempre quise enamorarte Y poco a poco formar parte De mil recuerdos que te hagan sonreír ¡Gracias!